Gente, aquí tienen mi página para conseguir skins gratis de Counter-Strike y bueno, voy a intentar meter todas las páginas que hay para conseguir skins sin necesidad de depositar para conseguir skins depositando o mil historias las vais a tener todas aquí y vais a ver los tutoriales clicando en lo que viene siendo el logo de YouTube hoy estamos con CSGO500, ¿vale? 500 casino como se llama ahora y nada, vamos a ir con el tutorial para que veáis diferentes cosillas, cómo sacarle rentabilidad a la página, etc, etc, etc Gente, aquí estamos en una nueva página que como veis es CSGO500 y bueno, vais a entrar en la paginita con el link que tenéis abajo en la descripción o simplemente vais a ir aquí al apartado recompensas y aquí vais a poner el código apostar, ¿vale? y os van a dar dinerito y no solo eso es gente sino que encima como bien veis a medida que subís de nivel, etc, etc, etc os van a dar dinero, ¿vale? yo tengo que estar aquí puesto en euros pero lo puedo poner en books, vamos a ver para que veáis los puntitos y serían 7137 books y luego ya no solo eso sino que también hay diferentes misiones como puede ser seguir a tal en Twitter y conectar Google que también nos van a dar alguna que otra recompensa, ¿vale? esto está bastante bien y no solo eso sino que hay más cositas como bien tenemos la caja diaria que la podemos desbloquear e incluso otras recompensas que estos son las Reigns, ¿vale? las Reigns básicamente cada cierto tiempo la gente que apuesta le sale un mensajito ¿vale? aquí en el chat entráis y participáis en un bote global en el cual os van a dar dinerito lo bueno de eso es que a medida que apostáis os sois más nivel, etc, pues la recompensa de las Reigns es mayor y os lleváis mejores premios cosas interesantes vamos a ir a ver, por ejemplo, el cajero vamos a ir a Withdraw y tenemos todos estos métodos de retiro, ¿vale? que vienen siendo criptomonedas tenemos el Geton este que no sé lo que es que, bueno, será dinero del banco, supongo y luego tenemos un mercado de skins tanto de CS2 como de Roast en el de CS2, como bien podéis ver tenemos diferentes cosillas las cuales podemos operar o sea, hay de todas es una probabilidad esto está increíble y luego los modos de juego, gente pues en ruletilla normal, básica con su propio jackpot luego la ruleta de la fortuna que hay por 5, por 3, por 2, por 50 esto es increíble la verdad que te sacas un buen dinerito si apuestas bien y bueno, gente ya sabéis lo realmente guapo es el subir de nivel que cada vez que subes de nivel te regalan dinerito por cada apuesta también te regalan dinerito es decir, si metes 1000 coins pues yo qué sé me lo meto te dan un 10% en Rakeback pues te dan 10, 100 coins lo que sea ¿vale? y joder la verdad la verdad es que mola bastante que tengan diferentes cosillas ¿vale? eso está súper guay y aquí pues tenéis un poquito lo que os voy diciendo ¿no? por ejemplo progreso de nivel a medida que subes de nivel te dan dinerito y luego aquí en el apartado de promociones pues tenemos otras muchas cositas que también os pueden hacer ganar dinero ¿vale? aprovecháis una promoción os sale bien la promoción y pum salí ganando puede haber de todo ¿vale? hay un montón de cosas guapas la verdad en la página os recomiendo que le echéis un vistacito y sobre todo el tema de poder conseguir skins de Counter Strike que eso es lo que más nos interesa aquí en este canal este era el tutorial sencillo ¿vale? la página lo bueno también que podéis hacer gente es que si queréis depositar por ejemplo skins de CS2 vamos a ver si lo veo por aquí abajo pum las podéis depositar con un porcentaje más caro ¿vale? por ejemplo yo quiero depositar esto y le quiero meter que valga más dinero ¿no? pues lo podría editar y poner pues yo que sé 1, 0, 0 un 11% más caro entonces ¿qué puedo hacer con eso? me pagan un 11% más caro a mí y yo retiro skins que no tengan porcentaje extra que sean a 0% y así pues mes a mes voy sacándole dinero a la página podemos decir lo cual está increíble o sea el ejemplo sería deposito 100 dólares me compran la skin por 112 dólares y yo retiro 112 dólares he ganado esos 12 dólares de diferencia ese es un poquito el ejemplo sencillo gente así que nada esto es lo que quería enseñar al CS5500 y espero que la disfrutéis ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������질������������������������������������������������������������